Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del manga de Boruto Tublo Vortex, así es en esta ocasión tenemos el episodio número 13 y sin duda alguna es un capítulo realmente espectacular, ya que más que nada en este episodio recibiremos toneladas de información realmente importante para la historia, debido a que tendremos un flashback entre Boruto y Kashinkoji donde se nos revelará como es que Boruto obtuvo toda su información además de también como es que se hizo tan fuerte, por otro lado también Kashinkoji revelará muchísimas cosas con respecto al futuro de la historia además de que también podría estar confirmando el multiverso, así es sin duda alguna este capítulo fue una completa locura, pero bueno ya con todo esto dicho ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez, y bueno de primera instancia en la portada de este episodio tenemos al mismísimo Boruto el cual simplemente está caminando, y ahora si comenzando con el episodio como recordaremos en el capítulo anterior Yura utilizó su increíble habilidad como francotirador para derribar a Boruto, además de que también al darse cuenta de que este conocía cerca de la espina del alma, decidió que Boruto era muy peligroso para sus planes, por lo que a final de cuentas lo más correcto era matar a Boruto en ese momento, por lo que ahora si comenzando el episodio observamos como Yura se prepara para lanzar una Biju Dama a larga distancia para ahora si ponerle fin a la vida de Boruto, mientras dice que Boruto ha sido bastante divertido y es una lástima que tenga que irse, por lo que finalmente se despide de Boruto Tsuzuki, de esta manera precisamente antes de que Yura emita su disparo final observamos como es interrumpido por Bug, el cual aparece a través de las marcas de garra y le pregunta si acaso le está interrumpiendo, a lo que Yura un poco molesto le dice que demonios quiere, y Bug le confirma que el ritual está listo, por lo que tiene que regresar, además de también informar que basado en la investigación que tienen, es seguro afirmar que alguien está ayudando a Boruto, cosa que le llama mucho la atención a Yura y se da cuenta de que al parecer Boruto es mucho más importante de lo que pensó, de esta manera Yura dice, ya veo es por eso que sabía del alma de espinas, seguramente ese aliado fue quien le informó al respecto, de esta manera Bug se percata de que hay otra alma de espinas en el lugar, diciendo que si acaso ese bastardo ha muerto, refiriéndose a Hidari, de esta manera tras la intromisión de Bug y la información revelada a Yura, este menciona que sus enemigos son bastante misteriosos, por lo que no pueden tomarlo a la ligera y tienen que retroceder por ahora, diciendo que ahora que se percataron que Boruto tiene más aliados, no pueden permitirse perder a los suyos, por lo que si tienen que evitar que el alma de espinas se pudra, así que tienen que utilizarla lo más rápido posible, y este es un detalle interesante, ya que parece ser que el alma de espinas solo está disponible por poco tiempo, es decir tanto para el uso que Yura le quiere dar, y también supongo para lo que Boruto quería hacer, es decir para salvar a Sasuke, por lo que si, una vez que derrotas a un Shinju tienes que apresurarte a liberar a la persona que quieres salvar, siendo esto algo muy interesante, de cualquier manera regresando con Yura, este sigue observando a Boruto, diciendo que al parecer él es increíblemente afortunado, ya que los mismísimos cielos están trabajando para que él continúe con vida, siendo que esto parece una especie de intervención divina, sin duda alguna este comentario de Yura es bastante misterioso, pero bueno ahora nos dirigimos con Boruto, el cual se encuentra prácticamente desmayado, intentando observar a Yura, pero parece ser que en ese momento pierde la conciencia, comenzando un recuerdo, dirigiéndonos precisamente a momentos después de la caída de Sasuke, ya que observamos como Boruto tiene el cabello largo como en aquella ocasión, además de que al parecer está siendo perseguido por algunos ninjas de la hoja, de esta manera se observa como los ninjas mencionan, él podría estar cerca, búsquenlo, a lo que Boruto simplemente dice maldición, de esta manera a la espalda de Boruto aparece alguien, diciendo, finalmente te encontré Boruto, al voltear se percata de que aquel que le está hablando es una rana, preguntándose que demonios está pasando, a lo que vemos como la rana sigue hablando, diciendo, rápido, hay 20 de ellos, estás rodeado, nosotros no necesitamos matar inocentes, de esta manera Boruto está algo sorprendido, preguntándose a quien demonios es esta rana, a lo que la rana continúa hablando y dice, tranquilo, no soy tu enemigo, si lo fuera ya los habría contactado en lugar de estar platicando contigo, de esta manera Boruto sigue hablando, preguntando que demonios quiere, a lo que la rana dice, primero tenemos que salir de aquí, después podemos hablar, pon tu mano en la espalda de la rana, no tenemos tiempo que perder, o es acaso que no te gustan las ranas, ante este comentario Boruto no tiene más opción que tocar a la rana diciendo maldición, y en este momento ahora si observamos como el mismísimo Kashinkoji utiliza un jutsu de invocación, para teletransportar a Boruto y sacarlo de ese lugar, de esta manera precisamente ahora si Boruto aparece frente a Kashinkoji, preguntándose donde está, a lo que este le menciona, en las afueras del país del viento, este es un antiguo escondite de Orochimaru, yo usé un genjutsu para hacer la entrada invisible, por lo que no será fácil de encontrar, además la rana que viste antes es simplemente una herramienta científica ninja, su estructura es similar a la de una rana, pero fue creada artificialmente, yo lo puedo controlar remotamente, y con quien estabas hablando era conmigo, al recibir toda esta información Boruto simplemente se pregunta, ¿quién eres tú? ¿me conoces? de esta manera vemos como Kashinkoji comienza a retirarse la máscara, diciendo, esta máscara, ¿tú la reconoces? a lo que Boruto algo sorprendido dice, ¿esa máscara podría ser? y finalmente él menciona, yo soy Kashinkoji, yo fui creado por las manos de Amado, soy un humano sintético, un cyborg por así decirlo, de esta forma Boruto está muy sorprendido, diciendo, Kashinkoji, ¿cómo lo olvidaría? tú fuiste quien mató al viejo Ao, además de que también quisiste matar a Konohamaru Sensei, de esta forma Kashinkoji dice, permíteme verificar algo, desde el día en que naciste hasta ahora, ¿tú eres Uzumaki Boruto? al escuchar esas palabras, Boruto queda muy sorprendido, pero Kashinkoji continúa hablando, diciendo, solo es una confirmación, por favor responde honestamente, Boruto claramente está muy sorprendido de que Kashinkoji pueda saber que él es un Uzumaki, ya que se supone que no debería estar en sus recuerdos, por lo que Boruto dice, ¿tú sabes acerca de la omnipotencia? a lo que Kashinkoji menciona, omnipotencia, tú estás en mis recuerdos, Boruto, el recipiente de Ishiki que escapó de cara, Amado y yo trabajamos para ayudarte a escapar, así es como yo lo veo, ¿eso no es verdad? yo no sé mucho acerca de la omnipotencia, pero yo entiendo sus consecuencias, aquel día en el que escapaste de la aldea, parece ser que las memorias de todos fueron alteradas, intercambiando sus recuerdos entre Boruto y Kawaki, de esta manera Boruto se percata de que en efecto, parece ser que la omnipotencia también afectó a Kashinkoji, pero de alguna manera él pudo descifrar la verdad, preguntándole cómo es esto posible, a lo que Kashinkoji responde, porque yo ya lo sabía, esto es algo que ya pasó, yo sabía lo que pasaría en el futuro, al escuchar estas palabras, Boruto queda completamente en shock, sin comprender las palabras de Kashinkoji, de esta manera Kashinkoji reconoce que él tiene que disculparse con Boruto, ya que su misión siempre fue acabar con Ishiki, y debido a esta misión fue que tuvo que enfrentar a Boruto, es por eso que realmente lo siente, al escuchar estas palabras, Boruto simplemente responde, yo también soy un shinobi, y comprendo la importancia de una misión, además yo no puedo explicar mi posición en este momento, es muy frustrante, ha pasado un tiempo desde que alguien supiera quién soy realmente, al escuchar esto Kashinkoji continúa hablando y explica la situación, diciendo, como tú sabes yo fui creado por Amado para derrotar a Ishiki, y también para detener el plan del árbol divino, que destruiría el planeta, su poder estaba fuera de mi imaginación, eso era seguro, tan pronto como fui capaz de sacarlo de Jigen, mi rol finalmente había terminado, yo no tenía miedo ni arrepentimientos, ya que podía dejarle el resto al Hokage, yo simplemente me quedé quieto y esperé por la muerte, pero en ese momento algo muy extraño comenzó a ocurrir, ya que frente a sus ojos empezaron a aparecer una serie de escenas que aún no habían ocurrido, momentos y hechos importantes en la historia que estaba por venir, algo sencillamente impresionante, entre estas escenas podemos ver el enfrentamiento de Boruto con Ishiki, también cuando Boruto pierde el control entre muchos otros escenarios más, de esta forma Kashinkoji dice, ese incidente sucedió de repente, uno tras otro las escenas ocurrían frente a mis ojos, estos eventos podrían convertirse en realidad, parece que eran escenas del futuro, precisamente en este momento se nos muestran más momentos importantes en la historia, como la caída de Ishiki, además de también el deseo de Kawaki hacia Eida y el mismo Kode, de esta forma ahora si vemos una de las escenas más impactantes del episodio, ya que Kashinkoji es capaz de observar a los Shinju, pero hay algo bastante resaltante, y es que además de los Shinju que nosotros ya conocemos, también vemos la aparición de un nuevo Shinju, el cual hasta ahora su identidad sigue siendo desconocida, pero muchos ya están afirmando que puede ser el mismísimo Shinki, es decir el hijo de Gaara, y es que hay que confirmar que directamente el diseño parece bastante similar, por lo que creo que es una gran posibilidad, además de que también el hecho de que fuera Shinki en realidad, ayudaría a que este asunto se vuelva más global, y no solo de la aldea de la hoja, ya que Gaara y la aldea de la arena obviamente podrían involucrarse, además de que implicaría que su aldea también ya fue atacada, sin duda alguna esto me parece extremadamente interesante, y la verdad es que a pesar de que Shinki no ha salido mucho, simplemente salió en la adaptación del manga de la película, aún así creo que tiene una habilidad muy genial, y me encantaría verlo en batalla, y ya veremos si esto se confirma a final de cuentas. De cualquier manera regresando con Kashinkoji, este mientras se encontraba viendo visiones, dice que finalmente vio una visión terrible, dándose cuenta de que ellos mismos tenían que destruir al 10 colas, ya que el planeta todavía se encontraba en peligro, es por eso que a pesar de que Kashinkoji muriera, Ishiki todavía no llegaba a su fin, por lo que a final de cuentas Kashinkoji sabía que él no podía morir de esta forma, ya que él todavía tenía mucho que hacer, básicamente porque como lo mencionó en un principio, su misión aún no estaba completa, él tenía que detener a Ishiki y salvar al planeta de la destrucción, por lo que debido a que fue creado con este propósito, él todavía no podía detenerse. De esta manera Kashinkoji menciona que poco a poco comenzó a confiar más en esta habilidad, ya que comparando sus visiones con la realidad, se percató de que en efecto muchas de ellas se llegaban a ocurrir, por lo que se dio cuenta que a final de cuentas, esta habilidad podría ser bastante importante. De esta manera una vez más Boruto dice, la omnipotencia cambió la posición de Kawaki y Mia, tú sabes acerca de eso también, a lo que Kashinkoji responde, sí, pero solo pude confirmarlo una vez que hablé contigo, ya que hasta ahora yo siempre había sabido que Kawaki realmente debería ser el hijo del Hokage. Así es, una vez más se nos confirma que Kashinkoji también tiene sus recuerdos alterados, pero gracias a la confianza que le tiene a su técnica, él puede estar seguro del intercambio de Boruto y Kawaki, y es por eso que esa misma confianza hace que finalmente pueda sobreponerse a la omnipotencia, algo que es sencillamente épico. De esta forma continuando con la conversación Boruto dice, ¿Qué es esta habilidad? ¿Y cómo es que adquiriste este poder? Ante esto Kashinkoji comienza a hablar una vez más diciendo, tú debiste haber escuchado de Amado acerca de Shibai Otsuzuki, hace mucho tiempo él devoró la vida de varios planetas, él llegó a dominar todo el Shinjutsu y prácticamente se convirtió en un dios, un Otsuzuki de eras antiguas. De esta manera Boruto queda impactado simplemente diciendo, Otsuzuki Shibai. A lo que Kashinkoji sigue hablando, mencionando, a nosotros los miembros de Kara se nos fue dado poder, gracias a ser modificados por Amado, a todos nosotros se nos transplantaron células de Shibai, así es anteriormente eran células de Hashirama, y bueno aquí van a ser células de Shibai Otsuzuki, pero bueno se nos menciona que el objetivo de transplantar estas células, es que ellos fueran capaces de manifestar alguna de las habilidades del Shinjutsu, explicando que llegar a obtener este tipo de habilidad, simplemente dependía de la suerte, y como resultado de estas modificaciones, a final de cuentas, Kode recibió las marcas de garra, Daemon recibió la reflexión, y Eida ganó el milagroso poder de un dios, explicando que Borodelta y el mismísimo Kashinkoji, simplemente no ganaron ningún Shinjutsu, pero al parecer en aquel momento, cuando Ishiki lo acurraló, en el momento en el que se encontraba al borde de la muerte, de repente su habilidad de Shinjutsu fue despertada, y obtuvo el poder de ver todos los futuros posibles, una habilidad que es llamada 10 direcciones, y bueno un detalle muy interesante de todo esto, es que al parecer de acuerdo a lo que ha mencionado Kashinkoji, Delta también podría tener el potencial para despertar un Shinjutsu, si es que en algún momento se encuentra al borde de la muerte, la verdad es que esto sería muy interesante, de cualquier manera ahora si regresando con la explicación, de la habilidad de 10 direcciones, Boruto pregunta a que se refiere con todos los posibles futuros, a lo que Kashinkoji comienza a explicar, podría parecer obvio, pero nuestro futuro no es una línea recta, las historias se ramifican intrincadamente, en las encrucijadas donde ocurre una elección, en otras palabras es una batalla real entre destinos, por ejemplo hay algunos futuros que ya han sido evitados, como la línea del tiempo en donde el Hokage no pudo enfrentar a Ishiki, por lo que este finalmente pudo reencarnar en Kawaki, y a final de cuentas el planeta fue destruido, gracias a que el árbol divino fue plantado, de esta manera Boruto queda completamente impactado por la situación, a lo que Kashinkoji sigue hablando, diciendo que la posibilidad de que eso ocurriera era bastante fuerte, aunque a final de cuentas eso no pasó, por otro lado también Kashinkoji pone otro ejemplo, diciendo que ese día en el que el Hokage se desvaneció por culpa de Kawaki, Boruto decidió ir a hablar con él, como resultado a final de cuentas Boruto fue asesinado, además de que también Ushija Sarada en su intento por ayudar, a final de cuentas también cayó a manos de Kawaki, explicando que en esa versión del mundo, él y Kawaki nunca cambiaron, por lo que después de un tiempo Kawaki fue completamente derrotado por Kode, a lo que finalmente fue devorado por el 10 colas, y el dios árbol simplemente borró el planeta una vez más, de esta forma Kashinkoji menciona, que a pesar de que esos futuros no se hicieron realidad, a final de cuentas esto todavía no termina, ya que todavía hay muchísimos futuros en los cuales todo termina mal, por lo que el peligro hacia el planeta todavía sigue siendo inminente, al escuchar toda esta información, Boruto reconoce que la historia de Kashinkoji parece una completa locura, pero tomando en cuenta lo que ha ocurrido hasta el momento, honestamente no puede dudar de él, además de que el hecho que haya comprendido la omnipotencia, hace que Boruto pueda reconocer que Kashinkoji tiene una capacidad antinatural, de esta forma Boruto también menciona, que el hecho de que Kashinkoji admita que puede ver tantos futuros, quiere decir que tal vez todo lo que está diciendo no es una mentira, a lo que Kashinkoji simplemente le agradece por escucharlo, de cualquier forma Boruto continúa hablando, explicando que a final de cuentas lo que Kashinkoji ve no siempre se vuelve realidad, por lo que directamente él simplemente puede ver diferentes escenarios futuros, así que de qué manera esa habilidad puede ser útil, y es que sí, Kashinkoji simplemente ve diferentes posibilidades, pero directamente no sabe cuál de esos futuros es el que se convertirá en realidad, aunque eso sí parece ser que de alguna manera, Kashinkoji sí puede percibir cuál de esos futuros es el que tiene más probabilidad de ocurrir, de cualquier forma Kashinkoji explica que la mayor ventaja de esta habilidad es la información, ya que directamente gracias a esto, él puede ayudarle en su vida como fugitivo, para no ser conducido a su muerte antes de tiempo, a lo que Boruto simplemente dice que sí, y que de cierta manera esto lo va a ayudar, ya que en efecto Kashinkoji puede percibir el momento en el que Boruto vaya a morir, o que vaya a ser atrapado por algún enemigo, así que como lo menciona esto podría ser útil, de cualquier forma otra habilidad bastante interesante que puede aportar Kashinkoji en este momento, es que él puede ver los jutsus que tendrá en el futuro, por lo que básicamente Kashinkoji es capaz de enseñárselos a Boruto, y de esta manera él puede mejorar mucho más rápida y eficientemente, algo que sin duda alguna es muy impresionante, y observamos como Boruto se emociona por esta propuesta, diciendo que eso realmente sería genial, a lo que ahora sí Boruto se emociona diciendo que esta habilidad es demasiado buena. Por otro lado Kashinkoji también menciona que no hay contradicciones cronológicas, y él simplemente puede decir lo que está viendo, siendo este el procedimiento normal de las 10 direcciones, a lo que también en este punto Kashinkoji explica que él es capaz de saber cómo salvar a Ushija Sasuke, de haberse convertido en árbol, aunque eso lo va a explicar más adelante, pero menciona que primero quiere que Boruto sepa acerca de lo que ocurrirá en ese momento, es decir el peor futuro posible, una frase que directamente Boruto ya había mencionado anteriormente, a lo que Boruto queda muy sorprendido, pero Kashinkoji continúa hablando diciendo, Primero el 10 colas será libre del control de Kode, y entonces sufrirán nuevas evoluciones, en esta forma recibirán una apariencia humanoide, y serán llamados Shinjul, los cuales tendrán libertad absoluta, además de que menciona algo realmente brutal, y es que al parecer a final de cuentas, los Shinjus se van a rebelar contra ellos, y serán 400 de ellos, así es, esto es una completa locura, 400 Shinjus listos para atacar, sin duda alguna se viene la quinta guerra ninja, sobre todo como mencioné antes, y ya incluimos a la aldea de la arena con Gaara, creo que las cosas se van a poner mucho más grandes a partir de ahora, de cualquier manera Kashinkoji menciona, que si ellos pueden remover la fuente del 10 colas, todo estará bien, aunque las posibilidades de hacer eso son bastante bajas, además de que ahora puede ver prácticamente todos los futuros posibles, explicando que los Shinjus humanoides, tendrán una forma distintiva, y el más peligroso de todos ellos será su líder, su nombre es Yura, a lo que Boruto queda bastante serio por este nombre, y finalmente Kashinkoji menciona, Boruto, tú serás asesinado por él, mencionando que no lo quiere decir todo, pero en la mayoría de los futuros, el resultado por venir es prácticamente el mismo, es decir que Awaki es atrapado y sacrificado, y el mundo termina, una vez dicho esto, Kashinkoji explica que ellos no deben permitir que nada de esto pase, ya que básicamente su objetivo final, es impedir que el peor futuro posible ocurra, y es por eso que Boruto debe estar consciente de lo que podría ocurrir, además de mencionar que ahora que ellos conocen los hechos, el futuro a partir de este momento será modificado una y otra vez a cada punto, debido a que básicamente en este momento, Kashinkoji está cambiando la línea temporal, al intervenir directamente en los hechos que van a ocurrir a futuro, de esta manera finalmente Boruto dice, te diré una cosa viejo, incluso si es necesario para detener el plan del árbol divino, no hay manera de que esté de acuerdo en matar a Kawaki, yo haré que mi estúpido hermano cobre sentido, y restauraré a la familia Uzumaki una vez más, ese es mi objetivo, la verdad es que estas palabras de Boruto afectan bastante, ya que sabemos la visión del futuro de Boruto, en el cual a final de cuentas, Boruto y Kawaki terminan enfrentándose, además de que también en ese mismo flashback, Boruto pregunta si acaso este era el único futuro posible, aunque bueno con la revelación de Kashinkoji, también es probable que ese futuro que vimos al principio del manga, simplemente era uno de los futuros posibles, y realmente no va a ocurrir, ya veremos que es lo que sucede, de cualquier manera ahora si continuando con la situación, observamos como Boruto se ata a su cinta ninja y menciona, sin importar esto a final de cuentas, el 10 colas se encuentra en mi camino, eso es demasiado, por lo que no tienes que decírmelo, code el 10 colas y todo lo demás, yo tengo que encargarme de ello, y que puedo lograrlo, de esta manera ahora si finalmente, el flashback termina, y regresamos a la realidad con Boruto en el suelo, mientras que al parecer Sumire está intentando ayudarlo, diciendo, Boruto Q no te muevas aún, a lo que también Konohamaru está intentando ayudar a Sarada, diciendo que al parecer sus huesos están bien, pero que los nervios podrían estar dañados, a lo que Sarada menciona que ya se encuentra bien, y que tendrían que enfocarse en Boruto, de esta manera por otro lado, vemos que Himawari también se levanta, a lo que el señor Nishi le pregunta si acaso está herida, pero Himawari está más preocupada por los demás, por lo que rápidamente se dirige hacia Sarada, pensando que ella está herida, diciendo, déjame ver, y en ese momento vemos algo impresionante, y es que si Himawari comienza a demostrar su potencial, ya que utiliza el chakra del 9 colas para curar a Sarada, a lo que ella no puede creer lo que está pasando, incluso Konohamaru queda bastante impactado por la situación, de esta forma Himawari dice que la herida era pequeña, y que a final de cuentas estará bien, a lo que Sumire rápidamente le dice a Himawari que por favor ayude a Boruto, de esta manera finalmente Himawari ve a Boruto, diciendo que si acaso él regresó, pero antes de que pueda hacer algo, vemos que Kawaki interviene, diciendo, espera Himawari, no te acerques a él, de esta manera Himawari pregunta por qué, a lo que Sarada se molesta bastante, pero Kawaki muy serio y cruel menciona, no te equivoques, yo no estoy diciendo que no lo cures, lo único que digo es que debemos hacer algo antes, no es así Konohamaru, a lo que observamos que Konohamaru un poco serio menciona, es correcto, es una oportunidad única en la vida, de esta manera vemos como Konohamaru se dirige hacia Boruto, a lo que Sumire se pregunta qué es lo que va a hacer, pero Konohamaru está completamente decidido, de esta manera Konohamaru saca una especie de esposas diciendo, no te preocupes, no seré rudo, estas son unas esposas selladoras creadas por Amado, tú no serás capaz de usar ningún jutsu, y así es, a pesar de todo lo que Boruto ha hecho hasta el momento, pues a final de cuentas es arrestado, aunque bueno, se entiende que Konohamaru haga esto, ya que desde su perspectiva, él fue quien asesinó al Hokage, así que no es algo que se pueda perdonar tan fácilmente, aunque debo reconocer que Konohamaru tenía sus dudas, a no ser porque el maldito Kawaki le dijo que lo hiciera, de cualquier manera vemos como Sarada le reclama a Konohamaru, a lo que este dice, no te quejes Sarada, es natural que hagamos esto, tenemos que informar de toda la situación al octavo, por otro lado también ahora observamos como Kawaki toma la rana de Boruto, así es, maldita sea, la rana que había acompañado a Boruto por tanto tiempo, y finalmente la destruye, diciendo, este tipo es Kashinkoji, así es, a final de cuentas parece ser que Kawaki finalmente se percató de que Kashinkoji está apoyando a Boruto, de cualquier manera Konohamaru le pregunta a Kawaki que es lo que pasa, a lo que este simplemente no dice nada, y Kashinkoji en las lejanías, menciona que esto podría ser un problema, y bueno ahora si nos dirigimos a la base de los Shinju, donde observamos que la espina de alma de Hidari, es puesta en esta especie de cubo de regeneración, por lo que en efecto tal como era de esperarse, Hidari ha regresado, así es maldita sea, tanto trabajo les costó para acabar con él, y a final de cuentas está de vuelta, aunque bueno creo que yo tenía muchas ganas de ver un mano a mano de Sarada y Hidari, y vamos a ver si podemos verlo más adelante, de cualquier manera vemos como Yura dice, ¿qué tal Hidari? ¿algún problema? ¿a lo que Hidari responde? Ninguno, no lo sé, de esta forma Yura dice, ya veo, parece que sigues reconociendo el rol de Hidari, por lo que tu identidad está intacta, de esta manera ahora vemos como Moegi aparece para decirle a Yura, ¿es suficiente cierto? vamos a ver, estoy ansiosa por verlo, observando algo bastante interesante, y es que el mismísimo árbol ha generado otra alma de espinas, a lo que Moegi menciona, me pregunto qué tipo de persona aparecerá, a lo que Yura dice, no importa, cosechalo, de esta manera finalmente observamos como Moegi pone la nueva alma de espinas en el cubo, para que ahora sí comience la generación del nuevo Shinju, mientras que Yura piensa en cuál es el nombre correcto que deberían ponerle, y bueno, por lo que vimos en el futuro de Kashinkoji, obviamente ya sabemos quién será este nuevo Shinju, pero bueno, ahora sí, de esta manera terminamos el capítulo, la verdad es que sin duda alguna este capítulo ha sido una absoluta locura, como ya había mencionado antes, la cantidad de información que se revela es impresionante, pero ya se nos aclaran muchísimos misterios al respecto de lo que conocíamos hasta el momento, la verdad es que la habilidad de Kashinkoji sobre ver distintos futuros posibles, se me hace extremadamente interesante, básicamente yo diría que es algo así como lo que hizo Doctor Strange, es decir, ver todas las posibilidades, y a final de cuentas supongo que Boruto le va a preguntar, y en cuántos ganamos, a lo que Kashinkoji debe decir, en uno, así es sin duda alguna la habilidad de Kashinkoji es bastante genial, y parece ser que de ahora en adelante las células de Shibai serán bastante importantes, por otro lado finalmente Boruto ha sido arrestado por la hoja, pero como sabemos actualmente ya tiene muchos aliados, sobre todo es importante que el octavo se encuentre de su lado, ya que independientemente de lo que ocurra supongo que le puede ayudar, además de que Konohamaru ya tuvo dudas con respecto a confiar en él, ya que los ayudó en plena batalla, de cualquier manera sin duda alguna este ha sido un capítulo espectacular, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a The Beyond Derlauti, Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo, Eldu Sabe y Sebastián Betancur, y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.